Hola a todos, bienvenidos a Lili Salud. El día de hoy vamos a preparar pan de chía sin gluten y sin carbohidratos. En el vídeo de ayer número 83 les estuve hablando acerca de las propiedades de la chía y hoy vamos a elaborar este delicioso pan. Los ingredientes para elaborar pan de chía son los siguientes. Tomé 10 cucharadas de chía y desde la noche anterior las dejé remojando en agua hasta que simplemente las cubriera un poco y ya se activaron las semillas y quedaron remojadas, que era realmente lo que yo esperaba que sucediera. Ahora voy a tomar la chía y la voy a colocar dentro del procesador de alimentos. Para mí este es un método muy sencillo de elaborar cualquier torta o cualquier pan. Seguido de esto, esta cucharita es de un cuarto, voy a tomar un cuarto muy bajito de bicarbonato de soda y lo voy a poner aquí. Luego tengo en este recipiente stevia, stevia 100% orgánica y sin ningún otro tipo de ingrediente derivado de la fructosa. Es solamente stevia, por lo tanto es bastante concentrada y el sabor es supremamente agradable. Yo con esta cantidad, esta cucharita siendo de cuarto y está bajita, con esto es perfecto para darle sabor al pan que voy a elaborar. De igual manera sal del Himalaya, un cuartico de sal del Himalaya bajita también. Luego tengo en este recipiente canela, esto es al gusto, ustedes le agregan canela si les gusta con el sabor a canela. Y aquí tengo cuatro cucharadas de harina de almendras, yo la elaboré en casa, dejé remojar las almendras y las pelé y por eso me quedó blanca, pero si la encuentran totalmente sin procesar, también ideal. Esta fue hecha en casa, pero ustedes la pueden elaborar también con la cáscara de las almendras. Esto es una cucharada de yogur, como yo les enseñé a preparar en el vídeo número 15. Y con el yogur y el bicarbonato de soda, yo sustituyo lo que es el polvo para hornear. En este sobrecito tengo lo que muchos conocemos en nuestros países latinos como sal de frutas. Al hacer esta, al usar una pequeña cantidad del contenido de este sobrecito, en la mezcla que voy a hacer para mi pan, permite que se ponga esponjocito, bien sabroso. Es básicamente también como un cuartico de cucharadita lo que le voy a poner. Y enseguida le voy a agregar cuatro huevos. Para mí, este proceso de hacerlo en un procesador de alimentos es supremamente simple. Yo no soy un chef, yo no soy experta en panadería. Yo trato de buscar alimentos saludables para mi familia. Y sobre todo, mi tiempo es muy limitado y trato de hacer cosas que sean de una manera rápida, pero que no les dé nada que se haya comprado con preservantes. Ahora lo voy a procesar. Bueno, ya lo procesé. No duró sino unos segundos mientras se incorporaban bien todos los ingredientes. Tan solo es... ponerlo en el molde. Yo utilizo este papel especial para asar. Con la finalidad de que se me haga más sencillo poderlo después desmoldar. Pero igual los que no tengan este papel, simplemente como lo hemos hecho siempre, poniéndole mantequilla para poder engrasar el molde. Ya está listo mi pan. Ahora lo voy a colocar en mi horno preferido. Pero no tiene que ser necesariamente un horno de estos. Le voy a poner aquí. Ya a que se hace. La temperatura lo tengo a 350 grados. Y tentativamente le voy a poner 20 minutos más o menos. Ya ustedes se darán cuenta cuando esté listo. Al introducir un cuchillo y que el cuchillo salga totalmente limpio. Y la temperatura y el tiempo pues varía del tipo de horno que ustedes estén utilizando. Le agregué 10 minutos más al tiempo inicial. Y ya el pan de chía está totalmente listo. Voy a introducir el cuchillo. Pueden observar que sale limpiecito. Ya en 30 minutos realicé este pan. Y la elaboración fue muy simple. Como ustedes lo pudieron observar. Lo voy a dejar que se ponga frío para poderlo servir y compartir la foto. Si disfrutaron de este video, por favor denle pulgar arriba. Compartan con sus amigos y déjenme saber sus inquietudes. Suscríbanse a mi canal. De esta forma estarán al tanto de todos los videos que coloquen el futuro sobre salud, recetas, cuidados de la piel y mucho más. De igual forma recuerden que pueden seguirme a través de Facebook, Twitter, Instagram y mi página web www.greenapplesnutrition.com Allí estarán conociendo más sobre nosotros y nuestros productos de salud. En la casilla de información les dejo el link de mi página web. Gracias por ver el video y los invito a continuar viendo los próximos videos. No olviden suscribirse.